Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la reunión en unos tres o cuatro minutos, ¿ok? Vamos a esperar que algunas personas ingresen ya que es la primera vez. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Ok. Hello. Good evening. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Ok. Very good. Good evening. Good evening. Ok. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Le vamos a dar inicio a este módulo. Este es el módulo uno, el inicio del programa. Vamos a tomar asistencia tres veces, cada clase tres veces. Vamos a tomar asistencia cabal puntual a las ocho, a las nueve cuarenta y cinco y después a unos cinco minutos antes de terminar a las diez. Veo que la mayoría ya tiene su nombre completo como nombre de perfil aquí. Veo que alguna persona todavía no ha cambiado el nombre, no ingresó con su nombre a la reunión. Si por favor puede cambiar eso para que cuando tomemos asistencia podemos reconocerla a usted con su nombre. Hay una persona ahí que tiene el teléfono, dice Galaxy A30, que es el modelo del teléfono. Si por favor esa persona puede buscar ahí en Zoom, hay una opción donde cambiar el nombre. Para la asistencia es necesario que tengan su nombre completo en la pantalla de perfil y que también tengan su cámara encendida. Ok. Vamos a tomar asistencia ahorita, son las ocho. Hagámoslo primero, primero. Vamos a tomar asistencia. Entonces le voy a pedir que puedan iniciar sus cámaras. Necesito verlos a ustedes. Algunos todavía no han iniciado la cámara. Ok. Ok. Marta. Hay otra persona. Miguel. Diana. Si pueden por favor encender sus cámaras. Vamos a tomar asistencia y es necesario que lo veamos a ustedes presentes. También creo que la mayoría ingresó con su nombre completo. Ok. Les voy a pedir que escriban su nombre completo, no solamente su primer nombre y apellido, sino su nombre completo cuando ingresen aquí a la reunión de Zoom. Ok. Ya que por veces hay varias personas que tienen el mismo primer nombre. Ok. ¿Qué más me falta? Marta, por favor, inicie, enciende su cámara. Diana, encienda su cámara, por favor. A una persona que se llama Marjorie y también hay una persona que ingresó con el teléfono Galaxy. Solo veo el modelo, no veo el nombre de la persona. Ok. Por favor, inicien sus cámaras. La primera persona aquí que tengo en mi lista de asistencia es Roxana Yamilet González. ¿Está aquí? Si está aquí, entonces, prenda su micrófono y diga presente. Tiene que tener también su cámara presente, su cámara activa, perdón, para que podamos verla. Ok. Ok. Roxana Yamilet. Roxana Yamilet. ¿No está? Miguel Ángel. Miguel Ángel Paz. Presente. Presente. Ok. Muy bueno, Miguel. Así se dice. Rina Marisabel. Presente. Ok. Así. La vemos y la escuchamos. David García Beltrán. Presente. Presente. Ok. David, lo vemos y la escuchamos. Marta, Jenny y Sandra, si pueden, por favor, encender sus cámaras. José Antonio Cubías. Presente. Ok. José, lo vemos y la escuchamos. Carla María. Carla María Quintanilla. Ok. Alex Alberto Vázquez. Presente. Ok. Albert, te vemos. Alex. Dalia. Dalia Arguello. Dalia Arguello. Dalia Arguello. Correcto. Presente. Ok. No la vemos. No sé siquiera. Ah, está afuera. Tal vez si va en algún lugar donde hay un poquito más de luz. Ok. Excelente. Dalia, muchas gracias. Mariana Carolina. Mariana Carolina. Presente. Es Miriam Carolina. Miriam. Ok. Miriam Carolina Mozo. Sí. Luis Ricardo Chinchilla. Luis Ricardo. Naftali Carolina. Naftali Carolina. Naftali Carolina González. El resto le voy a pedir que se pongan en mute, por favor. Si pueden ponerse, si ya dijeron presente, entonces se pueden poner en mute. Tenemos a Azucena Montes. Presente. Ok. Gracias. La vemos y la escuchamos. Israel. Israel. Nehemias Martínez Amaya. Presente. Israel. ¿Dónde está? Israel. Presente. Ahí está. Ya lo vi. Presente. Gracias. Carla Janet Amaya. Presente. Teacher. Ok. Jenny Jamilet. Mejía. Presente. Ok. La vemos. William Alexander Ramírez. ¿Dónde está William? Presente. William, necesito que encienda su cámara, por favor, si no lo marcamos ausente. Necesita encender su cámara. Ahí está. Ya te veo. Marta Elizabeth Contreras. A ver si me mencionó en la lista. Marta Elizabeth Contreras García. ¿Está ahí? Marta Elizabeth. Veo su nombre, Marta, aquí en la reunión. Diga presente si está aquí. Presente. Presente. Solo necesito que encienda su cámara, Marta. La tenemos que ver. Para confirmar que está presente. Si puede encender su cámara, por favor. ¿La cámara de su teléfono? No tengo, profe. No tengo cámara. No tiene cámara. Ok. Vamos. Entonces vamos a. Nos vamos a comunicar después para confirmar eso. Después tenemos a. Marlene González Gómez. Aquí. Marjorie. 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 Ok. Muy bien. Sandra Elizabeth Romero. Sandra Elizabeth Romero Osorto. Prenda su micrófono, Sandra. La veo allí en la reunión. Solo que no la escucho. Puede prender su micrófono y decir presente. Sandra Elizabeth Osorto. Está ahí. Presente. Ahora sí la escucho. Excelente. Y Dayana Araceli Hernández. Dayana Araceli Hernández. Ok. Alguien que no llamé. Acaba de. Acaba de. Acaba de. Buenas noches. Carla. Quintanilla. Sí. Presente. Permítame. Buenas noches. Natalie González. Hola. Roxana González. Presente. Natalie González. Presente. La llamé, pero tal vez acaba de ingresar a la reunión. Ok. Y después a otra persona que. No era la. Roxana González. Presente. También de aparato. Ok. Roxana Yamile González de Alegría fue la primera persona. Tal vez acaba de ingresar, por eso no escuchó su nombre. Presente. Sí. Ok. Sí, sí. Tenía problemas con el audio. Gracias. Ok. No hay problema. Alex Alberto Vasquez Sánchez. Presente. Alex. Ok. Ah, ok. Alex. Sí. Ya te había marcado. Perdón. Eh. ¿Quién más? ¿Alguien? No. Diana Araceli Hernández. Luis. Luis. Ricardo. Ok. Aquí estás. Gracias. Ya te había nombrado, por eso no. Ok. Eh. Naftalin. La veo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no escuchó su nombre? Tal vez porque acaba de ingresar. ¿Todos? ¿Todos estamos? Ok. Vamos a tomar asistencia al inicio de la clase a las 9.45 y a las 5 minutos antes de las 10. Ok. Lo siento que sea así, pero Insafor quiere que ustedes estén aquí presente con sus cámaras activas conectados. Ok. Ok. Entonces esta es la única forma que ellos pueden verificar. Es ver el video de la clase y verlos a ustedes allí moviéndose. Ok. Entonces, eh. Si pueden prender sus cámaras. Inicien sus cámaras. Mantengan la cámara, eh, encendida. Ok. 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 Me llamo Carlos Alvarado. Ya algunos veo que ya están en el grupo de WhatsApp. Ok. 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 Acabo de mencionar, vamos a hacer la asistencia, la vamos a tomar a las 8, a las 9.40, 9.45, por ahí, y unos 5 minutos antes que termine la clase, a las 9.55, por ahí. No, perdón, 8, pongámosle 9, perdón, 8, 9 y 9.55, perdón. Ok, como les mencionaba, Insafor ve el video, Insafor revisa dos cosas, el video, que estén ustedes físicamente allí, también Insafor verifica un reporte que le manda Zoom a ellos, y ese reporte dice el nombre de ustedes, ok, por eso es importante que ustedes ingresen a la reunión de Zoom con su nombre completo. Porque Insafor recibe ese reporte de Zoom, y ellos ven la videoconferencia y el reporte de Zoom para marcarles a ustedes sus minutos, ok. Ya vamos a hablar un poquito más de cada lineamiento y responsabilidad de parte de ustedes con la beca de Insafor. Ok, bueno, solo me quiero presentar, me llamo Carlos Alvarado, estoy aquí para apoyarlas a ustedes, ya he trabajado con este programa anteriormente, entonces tengo la experiencia ya de trabajar con grupos en línea y especialmente con los grupos de inicio, los primeros módulos. Entonces ya tengo esa experiencia, es un gusto estar aquí con ustedes, vamos a divertirnos, vamos a aprender, vamos a iniciar, vamos a poner esos fundamentos, esas bases del idioma inglés, para que los módulos que siguen ustedes puedan construir sobre ese fundamento, ok. Entonces estamos aquí para participar, para preguntar, para tomar nota, para estar con actitud positiva, para invertir el tiempo, tanto aquí en esta videoconferencia como también haciendo las tareas. Entonces, hablemos un poquito de algunos de los lineamientos que tenemos aquí ambos, de parte de ustedes y de parte mía. Si me permiten, solo quiero sacar una presentación que tengo para ustedes. Ok, bienvenidos a todos. Este es el programa nacional de inglés para el trabajo de parte de INSAFOR. Esta beca, la cual ustedes están aprovechando, es algo, en mi opinión, excelente para cualquier profesional, cualquier persona que quiera verdaderamente salir adelante con el idioma inglés, o quisiera aplicar ese idioma en su trabajo, etc. Este es un tremendo programa. Lo damos a través de inglés corporativo, ok. Esa es la academia por la cual yo trabajo, pero siempre bajo los requisitos y el programa de INSAFOR. La responsabilidad de ustedes será completar el trabajo de la plataforma, la cual creo que ustedes recibieron un correo ahora con el enlace para activar su correo y usuario y el enlace para ir a la plataforma y poder ingresar. En la plataforma, ya les voy a mostrar una foto como tiene que aparecer. Pero prácticamente en esa plataforma no es de INSAFOR, sino es de inglés corporativo, ok. Allí van a encontrar las tareas y los foros. Las tareas van a ser prácticamente como un repaso de lo que vimos en la clase. El foro va a ser como tipo de discusión. Yo voy a hacerles algunas preguntas, algunas pruebas y ustedes me van a responder a mí. Es como una conversación que vamos a tener. Así como Facebook, ¿verdad? Que usted pone un mensaje y otra persona le responde, como un tipo post. Así. También hay exámenes en la plataforma y ustedes tienen que llegar a una nota mínima de 80%, ¿verdad? Para poder pasar esos, los exámenes. Hagan todas las preguntas necesarias, no tengan pena. Hagan todas las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? O sea, el acceso a la plataforma o sea, o no encuentro dónde están las cosas en la plataforma, no tenga pena. Las tareas se pueden hacer una, se pueden hacer varias veces, no solamente es una, una vez. Usted las puede realizar las veces que sea necesaria para llegar a una, a una nota mejor. Por ejemplo, en mi primer intento llegué a un 60%, pero en mi segundo intento puedo llegar a un 90%. Entonces, no hay, ustedes lo pueden hacer las veces que sea necesaria. Hay una aplicación de inglés corporativo. Si ustedes van a estar usando su teléfono para poder hacer las tareas, les recomiendo usar la aplicación. También hay una aplicación para Zoom. Les recomiendo usar la aplicación de Zoom, no usar la internet de Zoom. Ya que si usan la internet, van a ver, van a ver que es, es más difícil en tema de conexión. Va a haber más interferencia si ustedes usan la internet. Pero si usan la aplicación, va a fluir mejor. Ok, la plataforma de inglés corporativo es la siguiente. Por ejemplo, ustedes van a ver aquí su módulo, inglés, principante, módulo 1. Esto ya cuando ingresen, ¿verdad? Cuando activen su cuenta ya puedan ingresar. Van a encontrar aquí sección 1 y van a ver unidad 1, videoconferencia 1 y tarea. Ok, videoconferencia 1. Este es el tema que vamos a ver. Después de esta clase, este video va a quedar grabado y se va a subir aquí. Y también se va a subir en una lista de YouTube que tenemos nosotros. Allí va a poder ver el video. Si tiene alguna duda, quiere repasar algo, lo que sea, usted puede ver el video de la clase otra vez. ¿Dónde? En la plataforma de inglés corporativo y también en YouTube. También hay una flecha aquí que dice tarea, aquí abajo. Ahí es donde van a encontrar la tarea que tienen que hacer según la videoconferencia de ese día. Ok. La responsabilidad de ustedes. Es muy importante el trabajo de la plataforma, pero también es importante la asistencia. ¿Ustedes tienen que completar con un mínimo de 80% de esa asistencia? INSAFOR no está solo marcando el día que usted estuvo en clase, sino que está marcando el minuto por minuto que usted está conectado en la clase. Entonces, ahora a través de la tecnología, usted sabe, si ingresó, ahí sale. Si usted se salió de la clase, también ahí va a salir. Entonces, hay un total de 2,400 minutos. Ustedes tienen que llegar al 80% mínimo para pasar este módulo. Ok. Y recuerden, no solamente es ingresar a la clase, estuve ahí un rato. No, es el minuto por minuto de lo que usted está conectado acá. También vamos a tomar la asistencia. Es tres veces durante la clase. Y ese requisito no es mío, es totalmente de INSAFOR. Bueno, enciendan sus cámaras y también el nombre completo, el nombre de perfil que ustedes van a usar cuando ingresen a la reunión de Zoom. Entonces, usen su nombre completo. Ok. Ya que por veces hay dos personas que tienen el mismo nombre o el mismo apellido. Por ejemplo, aquí hay Hernández, ya veo que hay varios Hernández o González, etc. Entonces, usen su nombre completo. Ok. Y otra cosa, yo no puedo dar ningún permiso para faltar. Ok. Yo no tengo la autoridad para brindar ningún permiso para faltar. Pero recuerden eso de los minutos. 2,400 minutos, pero ustedes tienen que llegar por lo menos a un 80% de eso para pasar. También el trabajo de la plataforma, llévenlo día al día. Es decir, un tema, una tarea. Un tema, una tarea. Porque, ¿qué pasa si yo no hago ninguna tarea? Llego hasta el viernes y trato de hacer las tareas de toda la semana. Tal vez no me acuerdo de esos temas. Entonces, después tengo que ver los videos otra vez para refrescar mi mente y ver los temas otra vez. Entonces, usted va a gastar mucho tiempo. Pero si va día al día, entonces va a ser mejor. El tema de las notas, la plataforma califica todo. Yo, como maestro, no voy a calificar nada físicamente. La plataforma lo va a calificar cada semana. Yo mando notas de esa semana que pasó a las 9 de la mañana, el sábado. Yo tengo que mandar esas notas a INSAFOR. Esas notas no van a inglés corporativo. Ya en inglés corporativo ya tiene esa información. Lo que tenemos que hacer es mandársela a INSAFOR para que vean su progreso de la semana. Con excepción de la última semana. La última semana yo tengo que mandar las notas al final de esa clase. Como iniciamos ahora martes, vamos a terminar un lunes. Ya después les digo exactamente cuál lunes es, pero pónganse a contar cuatro semanas. Y ese lunes que terminamos, yo tengo que mandar las notas a las 10 de la noche. Perdón, ya cuando termine la clase yo tengo que mandar las notas a INSAFOR. Pero vayan al día al día. Por eso les recuerdo que vayan día al día. Ok, muchas gracias porque veo que la mayoría tiene su micrófono apagado. Muchas gracias por el tema del audio. Pero sí, quiero que participen. Prendan su micrófono cuando es tiempo de hacer las actividades. Vamos nosotros después a trabajar en equipo, en grupos. Y allí nosotros tenemos que prender el micrófono, ¿verdad? ¿Qué más? Encender su cámara. Reducir un poquito el sonido que tenemos. Si usted se puede ir, por ejemplo, a un cuartito, a una esquina de la sala. Reducir ese sonido que tenemos, ¿verdad? El radio, la televisión, las mascotas, la cocina. Si podemos reducir, pues hagámoslo. Hagámoslo. Si no podemos reducir ese sonido, todo ese ruido, entonces busquemos un lugar donde podamos estar. Tal vez en un cuarto, etcétera. Cerrar la puerta. También respeto mutuo, ¿verdad? A todos, a su grupo, a su grupo de trabajo, a sus compañeros, etcétera, ¿verdad? Vamos a trabajar bastante en una metodología que se llama Task-Based Approach, que es prácticamente recibir lo que necesito para completar una tarea. Voy a aprender el inglés haciendo tareas, haciendo trabajitos, haciendo proyectos durante la clase. Así es como yo voy a aprender hablando con mis compañeros. Entonces, el equipo, el trabajo de equipo es súper importante. ¿Qué más? Bueno, solamente. Quiero conocerlos a todos un poquito. Entonces, primero voy yo. Solo permíteme, quiero... Ok, solo quería verificar algo. Ok. Voy yo primero. Ok, quiero que me conozcan un poquito. Me encanta enseñar inglés. Tengo como seis años ya dando clases en inglés presenciales con jóvenes, con adultos, con empresas, con niños de entre 13 a 15 años. Y estos son algunos grupos. Hay algunos lugares donde yo he trabajado. Esta es mi familia, para que ustedes me conozcan un poquito. Esta es mi familia. Estos son... Bueno, mi familia también, mis perritos. Tengo dos. Tengo dos cocker. Este se llama Becker. El otro chiquito se llama Simba. Ok. Ya están más grandecitos. Tiene un año. Me encanta jugar videojuegos. Ok. Desde Nintendo hasta el Playstation. Me encanta. ¿Verdad? Yo sé que también a ustedes les encanta ver Netflix, televisión. A mí también. Me encanta ver todo este tipo de shows, de series. Me encanta trabajar en cosas del jardín. Hacer proyectos de madera. Tengo un poquito de conocimiento en esa área. Me encanta trabajar así. Me encanta hacer cosas. Y algunos de mis hobbies. Bueno, me gusta ir así como a Chalatenango. O todo tipo de deporte así fuera. Camping, etc. También ya tengo como un año que no practico. Pero practiqué kickboxing y jiu-jitsu también. Y boxeo. Entonces tengo tiempo haciendo eso. Me encanta pescar también. Ok. Estos son algunos de los grupos. Los cuales yo he trabajado en diferentes academias aquí en el país. Algunas de esas academias, pues no las puedo nombrar. Pero ustedes se imaginan cuáles son aquí en el país. Estos son algunos grupos. Adultos, jóvenes, niños. Me encanta trabajar. Ok. Y estas son clases presenciales. Pues ahorita con el tema de la pandemia, pues estamos aquí en línea. Pero, pues podemos aprender igual. Podemos tomar ventaja del programa igual. ¿Ok? Ok. Excelente. So. Quiero conocerlos a ustedes un poquito. ¿Ok? Vamos a ir así como cada día. Vamos a pedirle a cuatro que vayan durante esta semana. ¿Verdad? Tenemos como 20 participantes. Yo creo que así. Si hacemos cuatro cada día. Al final de la semana ya cumplimos con los 20. Entonces, no sé quién quiere ir. Hay una opción aquí en Zoom. En la videoconferencia. Donde ustedes pueden levantar su mano. No sé si ustedes pueden. ¿Quién levantó la mano? Alex. Luis levantó la mano. Naftalin levantó la mano. Y Roxana. Ok. Ustedes cuatro van a ser las primeras personas aquí del grupo. Díganos un poquito de usted. No tiene que explicarnos todo. Algo, algo, algo sencillo. Su nombre ya lo vemos aquí. Pero díganos qué le gusta hacer. Y por qué está estudiando inglés. ¿Qué quiere hacer con el inglés? ¿Cuál es su objetivo? Por cortesía que comience en la dama, creo. Vaya. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Naftalia Carolina González. Soy ingeniero civil. Soy madre de dos nenas. Pues, la verdad que estoy aprendiendo inglés. Porque, pues, siento que es un... Es como... Es algo, o sea, que todos lo debemos de tener, ¿no? Y, pues, muchas veces no tenemos la oportunidad de... Y el tiempo de poder aprenderlo. Y, pues, me gusta ver mucho Netflix. La verdad, por mi trabajo no me queda mucho tiempo. No, no, no salgo mucho. Es raro que salga así, al menos con los compañeros, a celebrar algún cumpleaños. Pero eso, más que todo, me gusta ver tele. Ok, excelente. Yo ya le puse el nombre inglés, le voy a decir Naftali. Porque así es en inglés, entonces. Pero si gustan, pueden decirme Natalia. Porque la mayoría me dicen Natalia porque se... Por la F, ¿verdad? Que no muchos pronuncian bien la F. Decir Natalia. Ok. Bueno, gracias Natalia. Sí, aquí entre nosotros le podemos decir Natalia. Solo que yo, cuando haga la asistencia, voy a tener que usar su nombre completo. Ok, gracias Natalia. Gracias. ¿Quién más? Roxana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Roxana González. Soy analista de reclamos de seguros en general. Tengo un hijo de 21 años y me gustan los animales y hacer manualidades también. También me gustan las actividades al aire libre. Y sobre todo, me encantan las películas de comedia y de terror. Excelente. ¿Y por qué está estudiando inglés? ¿Qué quiere hacer con el inglés? Porque siento que es súper necesario. En todos los niveles, por ejemplo, en el área que me desarrollo, hay muchas coberturas que necesitan, que requieren, por ejemplo, embarcaciones que vienen en inglés y no tenemos el conocimiento. Y también para explorar, pues, y salir fuera del país. Y sabemos que es como no poder hablar, estar mudos en otro país. Es algo ya importante que ya tiene que ser, ya tiene que estar incluido dentro de nuestros estudios. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, Roxana. Albert, Alex. Claro, con gusto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alex Alberto Vázquez. Trabajo para una casa de empeño. Aproximadamente tengo 11 años trabajando. Tengo el cargo de asistente dentro de una sucursal. El inglés, ¿por qué estudiar el inglés? Creo que es necesario, ¿no? Ahora, hoy en día. Más que nada por el hecho de que ya es como una necesidad saberlo. Aparte, recientemente he puesto a mi hijo a un colegio bilingüe y mi hijo va a aprender inglés y papá no lo sabe, ¿verdad? Entonces, es como ponerse como cierta parte como en desventaja, ¿no? Aparte, pues, también en el ámbito laboral es muy, muy, muy importante tener conocimientos. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta salir con mi familia. También me gusta andar en moto. De vez en cuando, pues, me despego de ellos un poco y me descuelgo de ellos. Los videojuegos también me gustan. Y realmente, pues, espero que esta oportunidad sea muy bien aprovechada. Y, pues, también en música me gusta un poco el rock, para que lo sepan. Gracias, Alex. Excelente. Ok, Luis. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Ricardo Chinchilla. Trabajo en una multinacional desde hace 13 años. Y una de las cosas que me gustan, bueno, prefiero la radio más que la televisión. Me gusta más estar escuchando música en todas las actividades que haga. Dentro de los deportes que sí practiqué un tiempo, fue el básquetbol. Y, por lo tanto, sigo siendo muy fanático del básquetbol. En especial, obviamente, la NBA. Y tengo dos hijos, varones, Richard y Christopher. Y, bueno, estoy aprendiendo inglés. Primero, por lo laboral. Es necesario, pienso yo. Porque trabajo en una empresa multinacional. Y, muy a menudo, vienen personas de otros países que solamente hablan inglés. Lo otro es que el 90% de mi familia vive en el extranjero. Y, obviamente, hay que aprender también a platicar con ellos en su idioma. Porque algunos han nacido allá. Y lo otro que también me gustó que dijo Alex, y también yo ya lo había pensado, es eso. Pues, debo de aprender inglés para que mis hijos ahorita sean bastante pequeños. Pero pronto van a empezar a estudiar inglés también. Y, pues, primero, darles como el ejemplo, ese impulso para que ellos también lo hagan. Además, creo que es bien necesario por la globalización. Es el idioma principal por ahora. Así que creo que es necesario aprenderlo. Pero, aparte de eso, también lo estoy estudiando porque, bueno, todos sabemos. Algunos nos han ido bien y otros nos han ido mal con esto de la situación mundial de esta enfermedad que hay ahorita. Entonces, después de haber pasado a esa etapa, me he puesto como meta aprender el idioma inglés. Que siempre me ha gustado y conozco muchas palabras, pero quería estudiarlo a fondo. Y también estoy estudiando un curso de doblaje de voces. Así que, bastante motivado y espero que aprendamos mucho todos. Ok, gracias Luis. Excelente. Bueno, creo que todos han dicho un gran montón de razones. Hay razones para estudiar, hay. Igualmente excusas para no hacerlo, también hay. Pero, este, veo que, creo que el patrón que veo es que muchos lo quieren usar para su trabajo, ¿verdad? Lo quieren usar para su ámbito laboral. Pero es interesante porque antes era para el trabajo. Hace como 10, 15 años el inglés era para el trabajo. Pero, el patrón que yo veo es que ahora el inglés está entrando a las familias, está entrando a los hogares, está entrando a los hijos, a los primos, a las familias. Y entonces, ya no es algo que, ah, porque tengo que ganar dinero, porque tengo que, ni modo. No, sino que ya es algo porque ya me está afectando a un nivel más personal. Entonces, sí, creo que todos han dicho, lo han dicho muy bien. Cuatro personas, mañana vamos a ser otras cuatro personas, ok. O todos vamos a pasar, prepárense ahí. No tengan pena si estamos aquí conociéndonos. Ok, ¿quiénes tienen acceso a la plataforma? Ya casi todos, sí, tienen acceso a la plataforma. Ok, ¿alguien no tiene el acceso o intentó y tal vez tuvo algunos problemas? Yo todavía no tengo acceso, intenté, pero no me dio el correo, la plataforma, así como dice el manual. Ok, ok, ok. No sé si vieron el video con los pasos para activar cuenta. Estoy hablando de la cuenta de inglés cooperativo. Ok. Israel, ¿viste ese video? Tal vez te ayudaría si ves ese video. Sí, sí, lo vi el video ese. Decía que pusiéramos nuestro correo, un, dos, tres, cuatro, cinco, y que nos iba a regresar un correo de confirmación. Entonces, ese correo de confirmación no me llegó. Ok, hay que asegurarte que estás usando el mismo correo o el correo que tenemos de registro para ti es el mismo que tú estás, el cual tú estás viendo. Mucha gente, pues, tiene diferentes correos. Vamos a verificar eso. ¿Alguien más tuvo problemas? ¿Alguien más tuvo problemas con el acceso a la plataforma de inglés corporativo? Sí, yo tengo un pequeño problema. Ajá, ¿qué pasó? Sí, ya ingresé a la plataforma, pero solo tengo acceso como a la tarea y al tema en sí. Y no sé si es que todavía no está en el enlace, pero me dice que... Sí, porque acabamos de iniciar, entonces dice videoconferencia. La videoconferencia que va a ir ahí es la que ahorita, la que se está grabando en este momento. Después está la tarea, la tarea correspondiente al tema de ahora. Ok, ¿alguien más que tuvo algún problema con el acceso a la plataforma? Ok, ¿también tuvieron algún problema con la... ingresar a través de Zoom aquí, la videoconferencia? ¿Alguien tuvo algún problema? Ok, les solo algunos tips, ¿verdad? Como todo esto de la tecnología, pues seguimos aprendiendo cada día. ¿Qué pasa si yo ingreso en mi teléfono y después decido, no, voy a ingresar en mi laptop y no salgo del teléfono? ¿Qué pasa? Voy a aparecer dos veces en la reunión. Y me fijé que alguien estaba tres veces. El nombre de esa persona aparecía tres veces. Es porque tal vez trató de ingresar a través de diferentes dispositivos. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo uso el link y ingreso a través de la internet y no uso la aplicación? ¿Qué pasa ahí? Igual puedo ingresar a la reunión, pero usando la aplicación de Zoom es mucho mejor, porque es una conexión directa. Si uso la internet, estoy usando pues toda la banda ancha. Traten de ingresar a través de la aplicación. Ok, algunas otras preguntas sobre nuestras herramientas de trabajo. Tenemos el acceso a la plataforma de inglés corporativo. Tenemos la videoconferencia a través de Zoom. Tenemos WhatsApp. ¿Ya todos están ahí? ¿Sí? Excelente. Ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Vieron que les puse el libro? El libro también está en la plataforma de inglés corporativo. Por si lo quieren buscar, ya les voy a decir dónde está. Ok. Y también el enlace, el link a YouTube. En YouTube van a estar las videoconferencias. Ok. Entonces, WhatsApp, Zoom, la plataforma de inglés corporativo y YouTube. Ok. Esas van a ser nuestras herramientas. Y obviamente el libro también, ¿verdad? Que está en formato PDF. Ok. ¿Algunas preguntas sobre las herramientas que vamos a usar? ¿Todos ya tienen esas herramientas? ¿Ya tienen la pala, el pico, el martillo? ¿Ya tienen? ¿Sí? ¿Listos para construir? Ok. Ok. Excelente. So, let me share. Voy a compartir con ustedes. No, esta ya la vimos. Permíteme. Ok. 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 Very good. So, today, we're going to talk about workplace, occupations. Ok. Occupations. Different titles in your job. Ok. So, let's review some. Some people can work for maintenance. Mantenimiento. Algunas personas trabajan en esa área. Maintenance. Ok. Other people work maybe as a manager. Ok. This is, uh, you're a manager or maybe you have a manager. Supervisor. Some people, they work as a supervisor. They are supervisors. What is the difference between manager and supervisor? The, the difference is manager is focused on, sometimes, on the unit. A supervisor sometimes focuses only with employees, with a group. Ok. Normalmente, el manager está encima de un supervisor. Ok. Manager sometimes is not working with people. No está trabajando con personas. El supervisor está trabajando directamente con un equipo de trabajo. Ok. Otra. Profession or occupation. Truck driver. Truck driver. Ok. Another. Engineer. Engineer. Alguien dijo, Natalie dijo, que es un ingeniero. I am an engineer. She is an engineer. Very good. Secretary. Another occupation. Secretary. Ok. Now. Me. My occupation. I am an English teacher. I am an English teacher. Ok. What about you? What is your profession? Ok. So, let me see. Aquí, aquí tengo algunas personas que puedo ver aquí en el videoconferencia. Lo que van a hacer es simplemente usar I am y decir su ocupación o su profesión. No se olviden de prender el micrófono. I am an engineer. I am a teacher. I am a doctor. I am a police officer. Ok. ¿Listos? All right. Let me call some people. José Antonio. What is your occupation? No se olviden de prender el micrófono. Very good. Ok. I am an accountant. Accountant? Accountant. Yes. Ah, you are an accountant. Excellent. Yes. José, how many years have you worked as an accountant? ¿Cuántos años tiene trabajando como accountant? How many years? Maybe. 15. 15. 15. 15. 15. Wow. Excellent. Very good. Thank you, José. Let's see. Miguel. Ok. What is your profession, Miguel Ángel? What is your profession? I am a future architect. Ah, you are an architect. Yes. A future. A future. Futuro architecto. I am a future architect. Very good. Okay. Excellent. Good, Miguel. Excellent. David Garcia, what is your occupation? I am a accountant. Ah, wow. Otro contador. Very good. Rina. Rina. Perdón, Rina. What is your occupation? I am insurance advisor. Very good. Excellent. Good job. Let's see. Who else? Carla. Carla Quintanilla. What is your occupation? I am a receptionist. I am a receptionist. Ah, you are a receptionist. Correct. That's correct. I am a receptionist. Yes. Very good. Okay. Thank you. Alex. Alex Alberto. What is your occupation? I am an assistant in a pound shop. Ah, very good. Nice. What about you, Carla Herrera? What is your occupation? What about you, Carla? No se olvide de prender el micrófono. Si no, no la escuchamos. Su micrófono de Zoom. La vemos, pero no la escuchamos. Okay. Ya voy a regresar a usted. Encuentre el botón para prender el micrófono. Okay. William, Alexander, what is your occupation? I am an engineer. You are what? Repeat. Engineer. 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 Repeat. William, engineer. Engineer. Yes. Very good. I am an engineer. Right? Very good. Y ya están viendo que hay otros compañeros que tienen la misma profesión. Right? Okay. Very good. So, what is your profession? How do I say this correctly? Okay. I have to use the verb to be. Cuando yo voy a hablar de algo que yo soy. Okay. I have to use the verb to be. The verb to be is, for example, in Spanish, el verbo ser. Okay. So, I use the verb to be. Okay. What is the verb to be? Well, there's three versions of the verb to be. Okay. Okay. Entonces, si pueden ver aquí abajo. I have. I am. Is. And are. Okay. Es el mismo verbo. Okay. Ajá. Luis, do you have a question? Luis, ¿levantó la mano? No. No, sorry. La bajé. Okay. Thank you. Okay. No problem. Okay. Okay. The verb to be. I am, is, are. Am, is, are. Okay. Son lo mismo. The verb to be. Okay. So, no cambia. Now, lo que cambia es depende del sujeto. Okay. Now, for example, si yo uso el sujeto I, Siempre cuando estoy hablando de mi persona, estoy hablando de mí, yo voy a usar am. Okay. I am. Cuando estoy hablando de otra persona, y voy a usar she or he. Okay. She, femenino. He, masculino. It es para hablar de una cosa o una mascota. Voy a usar is. She is engineer. William is an engineer. Okay. Jose is an accountant. Okay. Tenía a Carla. Carla is a receptionist. Okay. Cuando estoy hablando de tercera persona, singular, she, he, or it, voy a usar is. She is. Okay. Now, ¿qué pasa si estoy hablando de más de una persona, un grupo de personas, o tal vez estoy hablando en segunda persona, en you? We, they, you. ¿Qué quiere decir we? Nosotros. Me estoy incluyendo yo allí, en ese grupo. We. They, ellos. Yo no estoy allí, sino es ellos, un grupo de personas. You, cuando estoy hablando con otra persona. You are. Entonces, voy a usar el verb to be are. Are. Okay. For example, si los quiero describir a ustedes, you are English students. Si estoy hablando de un grupo de estudiantes, they are English students. Si me incluyo yo en ese grupo, we are English students. Okay. Veamos unos ejemplos. Este ejercicio está en el libro, pero me estoy adelantando solo un poquito. All right. Affirmative sentences. Now, in English, igualmente en español, puedo hablar yo en dos formas, positivo y negativo. Okay. So, positive, es lo mismo que decir affirmative. Or, negative statements. So, aquí voy a hablar en positivo, y aquí voy a hablar en negativo. Okay. I am Natalie. Ah, teníamos una compañera que se llamaba Natalie, ¿verdad? ¿Escucharon? I am Natalie. Okay. Now, aquí hay una contracción, es una forma más, más breve, más corta. En vez de decir, I am, por veces dicen, los americanos normalmente usan esa contracción, y dicen, I am, I am a teacher. I am a teacher. Okay. Or, sometimes, what about are? Cuando voy a usar you, aquí dijimos, you, voy a usar are. You are a secretary. You're a secretary. Estoy usando contracción aquí. Estoy uniendo, you and are, lo estoy uniendo, para que suene un poquito más fluido. You're a secretary. He is an engineer. Voy a unir, he and is, he's an engineer. She is a floor manager. Voy a unir, she, he and is, she's a floor manager. Okay. Now, eso es lo que la persona es, pero que no es. I am not Natalie. I'm not Natalie. You're not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. Now, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a poner esa foto en el, en el, en el, en el WhatsApp, para que la puedan tener. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser nuestra primera actividad. Okay. Los grupos de trabajos, eh, cómo funcionan. Yo normalmente, eh, aquí en la conferencia, vamos a, a tener grupos de trabajo, por lo menos, tres o cuatro, eh, actividades durante la, durante la, la sesión. Esos grupos de trabajo, es para que usted pueda participar, es para que usted pueda aprender su, eh, encender su cámara, es para que pueda hablar y practicar con otra persona. Okay. So, vamos a, a formar nuestros primeros grupos ahorita. Okay. Y estos grupos, yo los voy a formar, yo tengo el control aquí. Usted simplemente va a aceptar la invitación. Le va, le va a caer un mensaje en Zoom, le va a caer un mensaje que dice, quiere ingresar al grupo tal. Usted diga, sí. Okay. Okay. Eso, eso lo va a llevar a un grupo, y ahí va a encontrar a otros compañeros. Ahorita vamos a hacer grupos de cuatro, para que nos conozcamos un poquito más. Okay. So, ¿qué quiero que hagan? Quiero que ustedes me digan, usando el verb to be, su profesión. I am, I am a teacher. Okay. Ahí estoy usando el verb to be, en forma positiva. Pero quiero también que usen el verb to be, en forma negativa. I am not, an engineer. I am a teacher. I am not, a doctor. Okay. Esa foto se la voy a poner en WhatsApp, para que ustedes la puedan tener allí, de referencia. Okay. So, vamos a practicar eso. Yo voy a llegar a los grupos, yo puedo ingresar a cada grupo. Okay. Solo puedo estar en un grupo a la vez, pero yo voy a estar escuchándolo, yo voy a estar ayudándoles a ustedes. Okay. Cuando yo llegue ahí a los grupos, yo le voy a hacer una pregunta. David, ¿qué dijo Carla? What is her profession? Y usted me va a decir, she is a receptionist. Okay. Y yo le voy a preguntar, what is your profession? David va a decir, I am a accountant. Okay. Entonces yo voy a hacer, ah, perdón. Okay. Y solo, sí, sí, entendido. Okay. All right. Very good. So, quiero que ustedes investiguen, sus compañeros, y que escuchen también, la profesión de sus otros compañeros, porque les voy a preguntar, sobre sus compañeros también. Okay. So, vean, aquí en Zoom, les va a caer ahorita, una invitación. Okay. solamente que, me estoy fijando, ahorita que, faltan cinco para las nueve, tomemos asistencia, para después no interrumpirlos. So, si pueden encender sus cámaras, tomemos asistencia rapidito. Roxana Yamilet. Roxana Yamilet. Presente. I see you. Miguel Ángel. Presente. I see you. Very good. Rina. Presente. Okay. Very good. I see you. David García. Presente. Escuchaste que ya te dije David, ya no te dije David. Acostúmbres. Ya iba a preguntar, ya iba a preguntar. Ese es tu nombre americano. José Antonio. José Antonio Cubías. Presente. ¿Dónde estás, José? Ahí está, ahí te veo. Okay. Estás en Arizona. Here. Yeah. Okay. Carla María. Presente, teacher. I see you. Alex Alberto Vasquez. Presente. Very good. Dalia Arguello. Presente. Presente. Ya la vi. Mariana Carolina. Presente. Es Miriam. Miriam. Sorry. Luis Ricardo. Presente. Okay. Very good, Luis. I see you. Natalia or Natalie González. Presente. Presente. Este nombre me cuesta un poquito. A Azucena. Así es. Azucena, presente. Okay. Very good. Israel Martínez. Presente. Ahora sí te escucho. Very good. Carla Jeanette. Presente. Okay. William Alexander. Presente. Aquí, ahí estás. Marta Elizabeth Contreras. Presente. Presente. Okay, Marta. Marjorie. Madeline. Presente. Presente. Ahora sí la veo. Gracias. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. Ahí está. Sandra, no sé si me puede enseñar la cámara. Puede prender su cámara, por favor, si no, no la veo. Está encendida. Ah, pero no. Ahorita veo una foto ahí de la, de la, ¿cómo se llama? De ahí la libertad. Ah. Donde se comen los cocteles ahí. Ah, la voy a cambiar entonces. Yo quiero verla a usted, no quiero ver una imagen. Gracias. Okay. Diana Araceli. Diana. Okay, very good. Okay, okay. So, vamos a los grupos. Van a recibir una invitación aquí en Zoom. Right? Do you want to go to the group? No me mencionó, Tishe. Jenny. No me mencionó. Sí. Jenny Jamilet. Sí, presente. Okay, gracias, Jenny. Okay. Okay. Cada vez va a ser más rápido lo de la asistencia. Les prometo. Okay. Let's go to the groups. Aceptemos esa invitación y vamos a ir a los grupos. Grupo de cuatro. All right. Solo. Okay. Acepten la invitación, por favor. Let's go to the groups. Let's go to the groups. Gracias. Gracias. ¿Cuál era la pregunta que estaba haciendo? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Quién va primero? ¿Puedo preguntar yo, teacher? Sí, pregúntele. Elija ahí un compañero, elija el nombre y pregúntele. Ok. Miguel, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? I am Insurized Analyst, or Future Architect. Ok. ¿Qué es? ¿Analista de seguro? Mi futuro. Engineer. Ah, Engineer. Usted diga que ella es. ¿Cuál es tu profesión? Architect. Ok. You are an architect. Yes. Ok, very good. Ahora, Miguel. Tú elija otra persona y tú le vas a preguntar. Ok. Jenny. Jenny, what is your profession? I am account. Accountant. Accountant. Mm-hmm. To accountants. To accountants. Very good. Ok. Ahora, Jenny. Tu turno. ¿Cuál es tu profesión? You are going to ask David. ¿Cuál es tu profesión? Hello, Jenny. I am accountant. Awesome. Very good. Ok. Now, if I was to ask you, for example, Alex, what is David's profession? It's a accountant. ¿Cuál es el sujeto que vamos a usar para hablar de él? He. He. Very good. He is a counter. Very good. Excellent. Good job. Ok. Now, David. Yes, teacher. Hold on. David, what is Jenny's occupation? She is a accountant. Very good. Ok. Miguel. I'm sorry. Jenny, what is Miguel's occupation? He is architect. He is a architect. A architect. Very good. Excellent. Excellent. Ok. Very good. Now, I want you to do a list of occupations in your job. Ok. ¿Qué otras posiciones y profesiones hay allí en su trabajo, en su empresa? Por ejemplo, su jefe. Manager. I'm all manager. Manager. Engineer. Doctor. Engineer. Cashier. 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 Ok. Designer. Very good. Designer. 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 Excellent. Good job. Ok. Now, let's go back one more time. ¿Dónde iniciamos? Con la pregunta, what is your occupation? Ok. Ahora va a iniciar Jenny. Tú vas a iniciar aquí con tus compañeros. Elige uno y alguien la pregunta. Otra vez. What is your prophet, Alex? Alex? I am a nurse. Ella. Porque creo que así nos va preguntar. Ok. Very good. So, Carla. What is Miriam's occupation? Miriam is psychology. Very good. Psychologist. Yes? Yeah. Very good. Excellent. Miriam. What is Roxana's occupation? Analyst. She is? She is analyst. Very good. She's an analyst. Roxana. What is William's occupation? She is engineer. Excellent. Very good. All right. Pasaron la prueba. Excellent. Now, occupations in your job. Think about your company. ¿Qué otras profesiones hay en su empresa? For example, your boss. Your boss is maybe a manager. Manager. ¿Qué otras profesiones hay allí donde trabajan ustedes? Secretary. Secretary. Very good. What else? Doctor. Doctors. What else? Engineer. Engineers. Okay. Miriam. No sé si trabaja usted sola o trabaja con un grupo. Do you have other people? Is manager. Teachers. Teachers. Y secretive. Nice. Y assistant. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Very good. So, ya vamos a regresar. Deme en dos minutos. Regresamos al grupo. Lo que pueden hacer es, William, tú vas a iniciar. Hacer la pregunta, what is your profession? Okay. En el, tú puedes elegir a otra persona and ask them, what is your profession? Okay. En hijos. Sí. Sí. Okay. Very good. Natalie. What is Rina's profession? She is, um, mire, tanto que estuve, no tengo misión. Tanto que estuve, no tengo misión. Tanto que estuve, no tengo misión. Tanto que estuve, no tengo misión, solo sé que ahora de seguro, no sé cómo pronunciarlo. Eh, insurance agent. Insurance agent. Okay. She is an insurance agent. Insurance agent. Yes. Very good. Eh, Rina, what is Luis' occupation? He is a driver. Very good. Luis, what is Marjorie occupation? Marjorie occupation, occupation is a secretary. Ah, very good. Excellent. Excellent. Now, tell me, other occupations in your work. Eh, en su empresa donde trabajan, hay otras profesiones, otras posiciones, otras profesiones? Yes. For example. Marjorie? Uh-huh. Teacher. Teacher. Okay. Colaboration. Okay. Son colaboradores. Hmm, you can say, no sé si es como asistentes. Assistant? Sí, 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 ajá. Okay, assistant. Very good. Student. How do you say químico? Químicos. Químicos, pero estás hablando de la sustancia química o alguien que trabaja? No, no, como profesión. Ah, okay. Ingeniero químico. En inglés, chemist. 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 Bien, excellent. Good job. Okay. Denme un segundito y ya regresamos a la sesión. Hello. Hello. Okay. Solo dos puso en el grupo. Sí, sí. Mira, hay otra chica como que se le ve la internet y se le vuelve a poner. Okay. Israel, what is Dalia's occupation? She is secretary. She is a secretary. Very good. Dalia, what is Israel's occupation? Dalia, ¿estás ahí? Dalia? ¿Está ahí? Creo que tiene problemas con la internet. Okay, Israel. Okay, very good, Israel. Ya vamos a regresar al grupo. Nos queda un minuto y automáticamente nos manda a la sesión otra vez. So, think about your work, Israel. Okay. ¿Qué otras profesiones hay allí en tu trabajo? Por ejemplo, for example, other positions. Yo soy licenciado en laboratorio clínico, pero no sé cómo decirlo. ¿Cómo se puede decirlo? I am an engineer. No sé si es pharmaceuticals. Científico, 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 laboratorio. Lo vamos a buscar, la traducción correcta. Lo vamos a buscar. No estoy seguro si es pharmacist. Okay. You can say, no sé si trabajas como química. No sé si trabajas en esa área. ¿Y ustedes? ¿Vamos a ver, David? Hello. I am. Hello, hello. Hello. Okay. It's a contract. It's a contract. Okay, David. Contract. All right, very good. Ya regresamos a la sesión. Ya no están en los grupos de trabajo. Okay. Yo normalmente pongo 10 minutos ahí. Okay. 10, 15 minutos para que no se abrumen. Entonces, automáticamente cuando yo cierro los grupos, queda un minuto. Quedan 60 segundos para que ustedes puedan regresar. O si no, pues si quedan ahí los grupos, automáticamente cierra los grupos de trabajo y regresamos aquí a la sesión regular. Okay. Recuerden de no salirse. Si tienen algún fallo con la internet durante los grupos de trabajo, simplemente regresen a la sesión. No significa que ya terminaron. Permíteme, David. En el caso de que estamos en grupo de trabajos, okay. Es decir, yo he dividido la clase en grupos y usted ingresa a la reunión por primera vez o simplemente se le cayó la internet y está regresando a la sesión. Probablemente no nos encuentre, sino que me va a caer a mí un mensaje que dice, este, acaba de ingresar tal persona y yo voy a agarrar a esa persona y la voy a poner en un grupo. Okay. En el caso de que ustedes ingresen a la sesión principal y ustedes ven, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Estamos en grupos de trabajo, okay. No se vaya, sino simplemente a mí me cae un mensaje para que yo lo pueda asignar a un grupo. Okay. David, pregunta. Sí, sí, teacher. Solo es duda. Lo que pasa es que me llegó el mensaje para retirarme del grupo de trabajo. Sí. Y claro, di clic para retirarme, pero automáticamente caí en otro grupo y por eso que estaba interactuando. Como que hubo por ahí, ¿cierto? No, no es que cayó en otro grupo, sino que cayó en los que ya habían regresado a la reunión. A la parte general, digamos. Ajá, ajá, exacto. Al aula, al aula, digamos. Al aula, ahí está, ahí está la clave. Ah, perfecto. Ah, vaya, esa era mi duda. No, no hay problema. Okay, Dalia. Gracias. Pregunta, Dalia. Do you have a question? No, solamente quería comentar que yo estaba en el grupo con Israel, pero creo que la conexión se me iba muchas veces, entonces. Sí. Okay, no se preocupen. Todo ese problema, tanto la computadora como el celular. Sí. Si en ese caso de que tengan alguna conexión mala, no se preocupen, no se frustren, nos pasa a todos. Hasta a mí me pasa por veces también, ¿verdad? Si está lloviendo, etcétera, pues puede pasar. Si, si me desconecto, pues simplemente voy a regresar a la reunión. Si regreso a la reunión, posiblemente no pueda asignarla al mismo grupo donde estaba. Okay, sino que la voy a asignar a otro grupo, pero igual, ¿verdad? Ahí va a estar. Okay, so, ¿buscaron la occupation de su compañero? ¿Buscaron la profesión de sus compañeros? Sí. Okay. Very good. All right, let me go ahead and share. Estamos usando el verb to be para describir a otras personas o la profesión de otra persona. Okay? All right, very good. Yeah. Okay, so, usamos el verb to be. ¿En qué casos? I, si se puede poner en mute. Okay, gracias. Okay, usamos el verb to be. Cuando estoy hablando del sujeto I, que quiere decir yo, uso I am. Okay, cuando estoy hablando de otra persona, he or she or it is. We, they, and you are. Okay. Example. Okay. Aquí hay un cuadrito, se los pueden mandar o les pueden tomar una foto, no se preocupen. First, for example. Aquí tengo el sujeto en inglés y aquí tengo la traducción en español. I, yo. Okay. Estoy hablando en primera persona. First person. Okay. You, singular. Second person. Estoy hablando a otra persona. Tú. Okay. She. Estoy hablando de una tercera persona, pero singular y femenino. She. Okay. He. Third person, singular. Masculino. Masculino. Él. We. Third person, plural. Okay. Estoy hablando de un grupo de personas, pero me estoy incluyendo yo. Nosotros, we. Okay. They, ellos. Okay. También plural, también tercera persona. You. Third person, plural. Estoy hablando de ustedes. Okay. Pregunta. ¿Por qué existe un you aquí y un you aquí? En inglés. Singular y plural. Exacto. So, for, eh, un ejemplo de singular. Para el singular es tú. Ajá. Correcto. Singular es tú. Eh, por ejemplo. Eh, for, eh, for example. Okay. Eh, you are an accountant. You are a manager. Okay. Estoy describiendo a otra persona usando you. You are a manager. Solamente estoy hablando con una persona. Pero, ¿qué pasa si estoy hablando a un grupo de personas? ¿Puedo usar you? Sí. Sí, también. Exacto. Por ejemplo. You are English students. Estoy hablando a ustedes. Los estoy describiendo a todos ustedes. You are English students. Okay. Very good. ¿Alguna pregunta? Sobre los sujetos, bases. Okay. Entonces aprendimos el verb to be con los sujetos. Hagamos una práctica. Okay. Very good. ¿Quién puede completar aquí el primero? ¿Lo pueden completar con cualquier complemento que quieran? I am a doctor. I? I am a doctor. Very good, Miguel. Exacto. ¿Por qué usaste am? Porque es el único que encaja, ¿verdad? Ajá. Correcto. Correct. Am. Okay. Es el único que encaja. Con I. I am a doctor. Very good. Very good, Miguel. Okay. ¿Quién puede terminar el segundo? Ejemplo. I am not a doctor. I am not a doctor. Very good. I am not a doctor. Excellent. Very good. ¿El tercero? Alex. Alex Alberto. My boss is... My boss is... No sé. No sé. ¿Qué es tu jefe? Su profesión o su título. What is it? Ah. It's engineer. Ah. My boss is a engineer. Very good. Excellent. Now, si ven aquí, estoy usando my boss. ¿Podría usar otra palabra aquí? ¿Un sujeto pronombre de los que aprendimos? ¿Sí? ¿Cuál podría usar aquí? Para hablar de él. He. 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 Very good. Podría usar también he. ¿Ok? He is an engineer. ¿Ok? Very good. ¿En el artículo A, engineer? Sí. Aquí tiene que haber una N. An engineer. Exacto. O puede cambiar la profesión. Sí. Sí. Puedes cambiar la profesión. No, pero está bien. No hay problema. Aquí simplemente le podemos usar N. ¿Ok? Siempre, siempre que mi palabra, que voy a usar, mi siguiente palabra, empiece con una vocal, entonces tengo que usar A, N. El artículo A, N. And. Bueno. ¿Ok? Perdón, no puedo escribir aquí muy bien con esto, pero eso. Ok. Very good. Let's see. Next one. ¿Qué quiere hacer el siguiente? I work for the... Esta no es el verb to be, pero es otro ejemplo, otro ejemplo diferente, ya lo vamos a ver más adelante. I work for the sales, venta, department, sales, sales. Sales. Sales, department. Very good. I work for the sales department. She is a secretary. Ok. ¿Y el último? She is. She is. She is a secretary. Excellent. Excellent. So, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme en el sujeto y unir el verb to be correcto. No me lo paguen el verde que después yo quiero. Ok. Very good. All right. So, leer una práctica. Ya vamos a practicar más. Ok. So, ¿cuál sujeto puedo usar acá? You. You are. You are. You are. You are. My co-workers. You are my co-workers. My co-workers. ¿Qué quiere decir co-workers? Compañeros. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Y compañeros de clase, ¿cómo se dice en inglés? Color class. Classmate. Solo para agregar el vocabulario y la que aplica aquí. Class. Puede que yo le diga, le pregunte a ustedes, hey, ¿qué dijo tu classmate? What did your classmate say? Ok. Very good. So, co-workers. Los que tengo en la empresa. Classmates. Mi clase. La aula. Exacto. La aula. Very good. Ok. Next. Blank is my boss. ¿Cuál es el sujeto? He. He. Or she. Or she. He or she, right? Is she. She or she. Correct. Están correctos todos. He or she is my boss. I am. I am a doctor. I am a doctor. He is my brother. He is. He is my brother. He is my brother. Correct. ¿Por qué no puedo usar she? Por. Brother. Por el género. My brother. My brother. Es masculino. Yes. Correct. Me paro. Ok. Blank word for grupo Q. We. At work. At work. Puedo usar they. Okay. Puedo usar you. Puedo usar cualquiera. You are. Solamente hay una regla en la cual me estoy adelantando. La vamos a ver más adelante. Pero si yo uso he or she, tengo que agregarle una S al verbo. Si uso he or she. Ok. Pero eso se llama el simple present. Lo vamos a ver más adelante. Puedo usar a persona. Correct. You are. I am my sister. What about this one? The last one. You are. We are. You are. You are. You are my student. Puedo usar you. Puedo usar they. They. Okay. They are. You. Puedo usar they. Okay. Very good. Excellent. Very good. So, ya están identificando el sujeto con el verb to be. Muy importante. Okay. El verb to be es el verbo más importante del idioma inglés. Sobre ese verbo se... Creo que no me oye. Se construye todo. All right. Sí, le escuchamos. Okay. Very good. So, let's go to the post. ¿Cuántos tienen el libro? ¿Ya lo descargaron? Sí. ¿Sí? Perdón. ¿Y ese libro? ¿Dónde lo descargo? Yo lo puse en la aplicación. Perdón, la aplicación. En WhatsApp. En WhatsApp. Ahí lo puse. ¿En el WhatsApp? Sí, ahí está. Pero si acaba de ingresar usted al grupo, tal vez no lo ve porque son mensajes anteriores. Lo puse esta tarde. No, yo estoy en el... ¿En el grupo de WhatsApp? Ajá. Bueno, veré. Okay. Búsquelo ahí en el grupo de WhatsApp. Si no ve el libro, es formato PDF. Es porque tal vez ingresó después que yo puse el libro allí y no le va a caer los mensajes anteriores. Okay. ¿Dónde más lo puedo ver? Ya que estamos aquí, puedo ir a la plataforma de inglés corporativo. ¿Okay? Ajá. ¿Y a dónde? Esta es la plataforma de inglés corporativo. Ustedes van a ingresar. Sí, ya la he. Okay. Aquí dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahí. ¿Dónde está? Ya lo tengo ahí. Ahí lo va a ver y ahí lo puede descargar. Aquí dice, ¿ve? Download. Ya lo descargué ahí. Ya está. Sí, gracias. Okay. Okay, perfecto. All right. So, let's go to the book. Esto va a ser nuestro manual. Okay. Lo vamos a usar. Yo me apego mucho al libro, ya que las tareas también se basan en el libro. All right. Very good. So, occupation. Repeat after me. Maintenance. 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 Muchas veces, este es un departamento. For example, maintenance department. Maintenance department. Okay. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay. Esta persona está en el piso, ¿verdad? Por veces hay un gerente que está en la oficina o en una oficina corporativa. Pero en este caso, este es un floor manager. Él está ahí presente. Floor manager. Supervisor. 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 Another profession, truck driver. 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 excellent good job okay very good so este ya lo vimos el uso del verb to be okay alguna duda en como puedo hablar en negativo se fijaron que el verbo no or not va después de que después del verb to be okay i am not an engineer i am not in manager i am not you're not practiquemos ese el uso del negativo for example are you a supervisor i am not tal vez alguien aquí si es un supervisor entonces él tendría que usar el positivo verdad esa persona dijera yo soy un supervisor i am a supervisor pero tal vez el resto de nosotros no somos entonces vamos a usar i am not i am not a supervisor i am not an engineer algunos de aquí si son ingenier entonces ustedes dijeran i am an engineer i am not a secretary i am not a secretary alguna persona aquí si son secretary does it ellos dijeran i am a secretary i am secretary all right excellent so let's look at the sentences let's do number five together exercise number five here i want you to complete the sentences exercise you have to use the verb to be okay quiero que usen el verb to be y también escriban la oración una segunda vez usando el sujeto en vez del nombre propio usen un sujeto he she is okay so hagamos el primero juntos alan 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 oración completa, nombre propio o sujeto. Very good. Let's do number two. I am an assembler. I am an assembler. Aquí ya no puedo reducirla porque ya estoy usando el sujeto. Okay, very good. I am an assembler. Okay. Maybe alguien que trabaja en una fábrica. Okay. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. She is a floor manager. She is floor manager. Very good. Aquí estoy usando el nombre propio y aquí el sujeto, right? Michelle is a floor manager. She is a floor manager. She is a floor manager. Very good. My boss is my boss is a doctor. He is not maintenance. Maintenance. Not maintenance. Mm-hmm. Very good. My boss is not maintenance. He is not He is not He is not He is not maintenance. He is not maintenance. Excellent. Ok, he is not a floor manager, very good, Tina, she is an engineer, engineer, engineer. Tina is an engineer, very good, she is an engineer, she is an engineer, she is an engineer. Very good, excellent, alright, very good. So, vamos a ir a nuestro segundo grupo de trabajo, ok, probablemente los mezcles, porque automáticamente el sistema pues los pone, yo no los pongo en los grupos. Pero, este, vamos a hacer lo siguiente. Solo quiero borrar todo esto para que puedan ver. Ok. Ok, here, you have a list of three people, ok. Voy a tratar de que todos los grupos tengan tres personas. You have to put your name, occupation, and something that you're not, ok. Right, si yo lo estuviera llenando aquí, yo pusiera, I am a teacher, ah no, perdón, name, Carlos Alvarado. Ok, occupation, I am a teacher, not, I am not a doctor. Ok. Yo llenara esta información con mi persona, pero también quiero preguntarle a otros compañeros. Quiero preguntarle el nombre completo, occupation, y algo que esa persona no es. Ok. So, aquí ustedes van a tener que hablar. Ok. Van a tener que hablar con su compañero. En español, no, en inglés. Ok. So, ¿cuál es la pregunta que le he estado haciendo? What is your occupation? Escribamos esa pregunta para que no quede duda. What is your occupation? Ahí está la pregunta, clave. What is your occupation? ¿Hay otras formas de hacer esta pregunta? For example, what do you do? También, ¿qué hace usted? What do you do? Ok, hay otra forma, esta no es la única forma. What is your occupation? What do you do? What is your occupation? Ok. What is your profession? También puede ser. Ok. Ok. También puede ser. What do you do for a living? ¿Qué hace usted para vivir? Como, ¿qué hace usted para sostenerse? Ok. En el caso que uno no trabaja de lo que estudió. Ah, entonces, entonces aquí, mira, yo creo que hay una diferencia entre profession and occupation. Ok. Profesión tal vez es lo que usted estudió, pero tal vez no trabaja de eso específicamente. Entonces, occupation. Exacto. Ok, so, en diferentes formas de hacer la misma pregunta. Alright, very good. So, vamos a buscar esta información. Algunos grupos van a tener tres, otros grupos van a tener cuatro, pero quiero que busquen name, occupation, and something that the person is not. Ok, quiero que lo escriben, lo puedan escribir usando el sujeto y el verb to be, como hemos practicado hasta ahorita. Alright, preguntas. Ok, let's go to groups. Vámonos a los grupos. Van a recibir esa invitación, ok. Ok. Ok, ya les mandé la invitación. Acéptenla. Ok. Hola, Marta. Hola. Hola. Marta, can you hear me? ¿Me escucha? Marta, ¿me escucha? Marta, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha? Ok, very good. Deberían estar preguntándole. Mi nombre es Dalia Tocoyo. I am Marta. ¿Me escucha? Ok, no sé si la escucharon o escucharon un poco de inglés. Creo que tiene problemas con el internet. No sé si es porque está lloviendo, pero sí se corta. Ok, Dalia se corta un poquito. ¿Quién más quiere pasar? En lo que estoy escuchando el compañero, puedo ir escribiendo esa información, ¿verdad? Miguel y yo ya interactuamos. Podemos hacerlo con otras personas también. Ok. Marta. Hola, mi nombre es Marta Contreras. Ok. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Mi nombre es Marta Contreras. Occupation is my tennis. My tennis. I am. My tennis. I am. Occupation is my tennis. I am not is an engineer. I am not an engineer. I am not an engineer. Very good. Ok. Dalia, no sé si puede ir otra vez porque había un poco de interferencia. No sé si puede ir otra vez. ¿No? ¿No? Ok. Very good. So, Miguel, ya tienes tu información, la información de Roxana y la información de Marta. ¿Ya escribiste esa información sobre tus compañeros? De Marta, tengo dudas. ¿Qué es lo que era? No sé, entendemos bien. My ten... My ten... Tenesis. Tenesis. My tenesis. Ok. So, my ten... Apunten esa información. Ajá. Bien. Business administration. Business administration. Ajá. No. Y not. ¿No qué? I am not a... I'm not a doctor. I'm not a doctor. Oh, I'm not a gay teacher. Marjorie, occupation? What did you... My profession, my profession is... Is. My profession is... Is. My profession is... My profession is... Secretary. Secretary. Not... 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 I am not... I am not... Engineer. Ok. I am not an engineer. Engineer. Yes. Okay. Very good. Okay. So, Devenin... Ya tienen la información de por lo menos dos o tres compañeros? Sí. Carlos pregunta, para decir administración de empresas, está correcto Bucini's administration. Business. 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 Administración. Gracias. Carla, ¿Ya tiene la información de otros compañeros? De dos o tres compañeras? Yes. 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 Bueno, ya vemos dos Carlas. Yes. Ah, sí, sí, perdón. Ok, very good. Carla, what do you have? Quintanilla o Herrera? Quintanilla, perdón. Ok. Dinos, repórtanos ahí. So, what do you have? Other information? For example, Jenny, ¿tomaste la información de Jenny? No, solo de Carla Herrera y de Marjorie Marlene. Ok. Dime, dime sobre ellas. Ok. Marjorie Marlene Marjorie Marlene is? She is she is secretary. Okay. She is a secretary. Is secretary. Ok. She is not a doctor. Very good. She's not a doctor. Ok. Marjorie, do you have Sí, hello. Do you have information de tus compañeras? ¿Escribiste ahí la información de tus compañeras? Sí. Sí. De Carla Herrera. Carla, tell me. Sí. Was it your occupation? Facturing. Facturing. Ella trabaja de facturar. ¿Cómo se dice facturar? No sé. No es un poquito digamos como cobros. ¿Es como cobros? Me imagino que quise facturar. Yes. Ok. Say account business Say account people Accounts Account payables Account payables Esa es la ocupación y la profesión Lucimic Administración Ah, ok, ok. Tú estás agarrando la ocupación y la profesión Ok. Sí. Ajá. Si ves en el libro esta actividad está en el libro donde tienes que buscar el name occupation y algo que la persona no es usando not I am not I am not I am not secretar I am not secretar Ok. Y ahora sobre tu compañera dime algo que no es que ella no es I am not engineer Sí, pero si estás hablando de tu compañera no puedes usar I am I am cheese 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 Yes Ajá She is She is She is not She is not She is not She is not engineer Very good Ok, very good All right Ya vamos a regresar a la reunión La idea era que ustedes captaran el nombre la ocupación y algo que la persona no es para reportar Ok, vamos a regresar ahorita a la reunión Ok la sesión Ok Very good Regresamos ahora a la sesión Ok ¿Buscaron esa información de sus compañeros? ¿Sí? Sí 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 Algo que su compañero es y algo que no es Ok Es Ok, let me ask For example Israel Who did you speak to? ¿Con quién hablaste? Israel I hablé con William William Ok Tell me about William Ok Tell me about William William Right He 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 Very Good Very Good William ¿Con quién tú hablaste? Otra otra persona en tu grupo No pude hablar porque está lloviendo y mi conexión era mal Ok Very good Sí yo entiendo aquí está lloviendo también fuerte Ok Very good So ¿Qué tenía que hacer? Buscar esa información del compañero Let me see Let me show you the book Ok ¿Dónde está mi manual? Aquí está Name Aquí pongo el nombre del compañero Occupation ¿Cuál es la occupation del compañero? He is engineer He is secretary She is secretary Not Algo que el compañero no es He is not a doctor He is not a teacher She is not a secretary Ok Esto es lo que tenía que buscar Alright Very good So Pasemos a otra actividad y esta sería la última que vamos a hacer Questions What is your occupation I am a manager I am a manager at Grupo Q Do you see the difference Si quiero nombrar la empresa donde yo trabajo puedo usar at Una preposición que indica donde estoy donde trabajo I am a manager I am a manager at Grupo Q Ok Alright Very good ¿Quién quiere responder aquí usando la preposición at para describir el sitio de trabajo Who wants to go I am analyst at La Geo Hold down a second I am an engineer at and then el nombre de la empresa Ven el ejemplo aquí uso la preposición at Do you see I am an engineer at and then give the name of empresa Ok Luis you want to give it a try What is your occupation Ok I am a driver at give rest Very good Give rest Give rest Give rest G G For For Never For S G For G For S No S Like that Yeah Ah G For S Excellent Very good Very good Luis Ok What 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 Do Where work No Don't 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 All right All right It's Just to practice and describe the place where I work Alex ok I am an assistant at First Cash First Cash? Así se llama? Yes, First Cash Ok, very good Sería con mayúscula? Yes Very good, ok Excellent, ¿quién más? ¿quién quiere ir? Ayán Energy is Econ At, et, com Econ, no E-C-O-N Econ Econ Yes Ok, interesting, very nice Very good ¿Quién más? Rina, you want to tell us What is your occupation? I am Analyst, censurant I am Insurance Agent You can say Insurance I am insurance agent Perdón, insurance agent At At La Geo Está un poquito difícil Para mí La Geo Igualito La Geo Es otra palabra G-I-O 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 ¿Estás separado? La es un artículo La Geo Se vive parrita Escribirlo ahí en el chat G-I-O Escribirlo ahí en el chat G-I-I-O G-I-I-O Like, not geo. Not geo. Geographic. Geometro. O algunas personas se llaman Giovanni. Le dicen geo. Giovanni. Ok. Otra forma de preguntar lo mismo. What do you do? What do you do? For a living. I am I am Analyst. Analyst. Insurances. 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 Ok. But teacher. Yo tengo una pregunta. Si usted me pregunta a mí What do you do? Yo le pudiera contestar. Porque en mis ratos libres también soy animador y payaso y un montón de cosas. Un poquito de todo. Pero entonces ahí le puedo responder también eso. porque lo que yo le decía al principio porque por ejemplo What do you do for a living? Para mí es bueno, sí, tengo mi trabajo en D4S pero en los fines de semana, por ejemplo voy y animo eventos o algo payaso clown. Ok. Entonces hablemos de un part time. What do you do? Part time es como decir medio tiempo Ok. Part time Part time Part time es como decir medio tiempo aparte something that I do extra Ok. O puede decir for extra work I I teach I teach English Ok. Algo así Ok. Prácticamente lo estás diciendo como algo extra Ok. Very good. What is your profession? In my weekend I teach I entertain children on the weekends Ok. Ok. Otra forma de preguntar lo mismo What is your profession? What is your profession? Ok. Esa es otra forma de preguntar prácticamente lo mismo What is your occupation? What do you do? What is your profession? Ok. What do you do for a living? Que tú haces para sostenerte What do you do for a living? Ok. Esa es otra forma de preguntar lo mismo Ok. Todas estas son formas de preguntar lo mismo Ok. Now quiero enseñarles algo Ok. Adelantándome solo un poquito pero les voy a dar una introducción Aprendimos el verb to be right? Am is are Este es el verb to be Ok. Y aprendemos los sujetos Ok. for example am siempre lo voy a usar cuando uso I I Is I She 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 Is Are Lo uso cuando estoy hablando en plural We They They or or You You Very good So Aprendimos statements en positivo ¿Se acuerdan los statements en positivo? I am a doctor Estoy hablando en positivo Y en negativo ¿Se acuerdan? I am not I am not I am not a doctor I am not a doctor I am not a doctor Ok Now ¿Qué pasa si quiero hacer una pregunta ahora? ¿Cómo hago la pregunta? Con el verb to be Am I? Invierte el verbo to be antes del del sujeto Exacto Ok Veamos unos ejemplos Are you a doctor? Ok Are you an engineer? Are you an engineer? Are you a manager? ¿Vieron cómo pongo el verb to be al inicio? ¿Cómo dijo el compañero? Lo pongo al inicio Ok Pongo el verb to be al inicio para hacer preguntas Ok Igual tengo que asegurarme de que el verb to be va con el sujeto ¿Qué pasa si cambio el sujeto aquí? En este segundo ejemplo ¿Qué pasa si yo cambio el sujeto acá? Por ejemplo Ok Digo Voy a usar he ¿Cuál sería el verb to be que voy a usar? Is 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 he Is he an engineer? Ok Is he an engineer? ¿Ustedes ven? Yes Cambio el verb to be Lo cambio dependiendo del sujeto Ok ¿Qué pasa si voy a usar she aquí ¿Cuál sería el verb to be? Is 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 ¿Qué pasa si yo quiero aquí hacer otro ejemplo y preguntar are they police officers? Ok Y hago la pregunta ¿Vieron cómo uso they? Y pongo el verb to be al inicio Ok So repasemos I am a doctor I am not a doctor ¿Y si le quiero preguntar a otra persona ¿Cómo sería? Are you a doctor ¿A doctor Are you a doctor En el inglés no es necesario poner este signo de interrogación al inicio sino solo al final Prácticamente ya terminamos solo voy a tomar la asistencia y les dejo con este ejemplo Practiquen esto I am Pongan su profesión I am not profesión ¿Y quieren preguntarle a alguien si es tal profesión I am an engineer I am not an architect Are you an architect Ahí están las tres estructuras Positivo Negativo y Pregunta Pregunta Positivo Negativo y Pregunta I am a doctor I am not an engineer Are you an engineer Positivo Negativo y Pregunta All right so very good Prendan la cámara la última vez asistencia Roxana Yamilet presente ok very good Miguel Ángel Paz Miguel Ángel Paz presente ok te veo te escucho David García presente profesor Rina presente ok ok la veo José Antonio Cubías presente ok I see you Carla María Quintanilla presente teacher ok Alex Alberto presente presente I see you Dalia Dalia está aquí Dalia te veo pero tu cámara creo que está congelada si se pueden poner en mute por favor el resto ya vamos a terminar si se pueden poner en mute por favor gracias sí presente sí gracias Dalia Miriam Carolina presente presente ok escuché dos personas pero ya la veo Luis Ricardo Luis Ricardo presente ok Luis gracias presente present Natalia Carolina presente ok la veo Azucena present ok Israel Islaher Nehemiah presente gracias presente Carla Jeanette presente ok gracias Carla William Alexander presente William te veo Marta Elizabeth Marta Elizabeth Contreras la veo Marta está en la esquina la veo necesito que que me diga presente prenda el micrófono por favor yo sé que tuvo algunos problemas al inicio Marjorie presente ok Sandra Elizabeth presente presente ok Sandra la veo ok muchas gracias ya Marta prendió el micrófono al final ok entiendo que algunos tuvieron problemas al inicio no se preocupen no se frustren es el primer día primera vez que usamos el libro primera vez que usamos la plataforma primera vez que usamos el zoom para el caso de algunos no se frustren ok esa es parte de este proceso de aprendizaje en línea ok no se frustren sino que bueno prácticamente voy a aprender a usar estas herramientas y voy a seguir ok alright very good so que van a hacer ustedes les quito solo un minuto más lo que van a hacer ustedes es ingresar a la plataforma ok permíteme solo ver el curso ya identificaron donde está el libro si no pues lo voy a poner una vez más en el grupo de Whatsapp descarguen el libro tenganlo ahí en la mano ok van a mañana a las 8 de la mañana van a poner el video de la clase el video de la clase va a estar aquí bajo este link que dice videoconferencia affirmative and negative statements que aprendimos ahora usar el verb to be I am a doctor I am not an engineer ok aquí va a estar la videoconferencia si la quieren ver también va a estar en el grupo de YouTube ok en nuestra lista de YouTube ok que más entonces voy a la tarea número uno la tarea número uno tiene cinco preguntas donde voy a usar el verb to be para completar las oraciones ok aquí viene su nota de prácticamente ahí donde va a estar su nota ok si hay cualquier otro a cualquier otro desarrollo cualquier otra instrucción yo se las se las voy a pasar ahí en el grupo de WhatsApp ok pero prácticamente pueden ver el video allí pueden verlo también en el enlace de YouTube o si no bueno ahí van a estar y pueden realizar la tarea número uno la pueden hacer ahorita en la noche les toma cinco minutos para terminarla o la pueden hacer mañana en la mañana como quieran ok alguna pregunta William no el libro viste donde estaba allí en la plataforma había una pestaña que decía módulo uno principiante uno si no yo lo voy a poner otra vez en el grupo de WhatsApp ok es el libro PDF nuestro manual el cual vamos a usar bastante ok preguntas no ok bueno nuestra primera clase ya terminó simplemente pues asegúrense que tienen esas herramientas verdad el WhatsApp el link a YouTube el enlace a la plataforma de inglés corporativo tengo el acceso a Zoom y que todo me funcione bien al inicio de clase pueden probar su micrófono ustedes saben que Zoom les da la opción de probar su micrófono probar su audífonos antes de iniciar la clase para asegurarse que no tengan problemas en el caso de que alguien se desconecta como pasó en algunos casos ahorita no se preocupen simplemente regresen porque regresar porque recuerden que les están contando los minutos para asistencia la asistencia que yo tomo es para mostrar presencialmente y aquí en el video como prueba que ustedes estuvieron aquí pero Insafor no ve eso solamente sino que ven los minutos por minutos que usted ha ingresado allí y tienen que completar ustedes un 80% de todos los minutos de la clase que son del módulo que son 2,400 minutos ustedes tienen que estar ahí un 80% ok mañana vamos a seguir este tema con el verb to be vamos a hacer otras actividades más prácticas ahora tuve que tomar casi una hora para hacer todas las cosas que que tenemos que hacer al inicio verdad ok very good so ahí estoy en comunicación con ustedes en YouTube y trabajen trabajen ahora la plataforma como ustedes quieran ok nos vemos mañana listos ok gracias buenas noches gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches vale